Estepona Televisión en el canal 43 comienza la programación deportiva con el programa Estepona Deportes que se emite los lunes tras el informativo de las 9 y media de la noche. Una temporada más la televisión pública de Estepona apuesta por la información relacionada con los deportistas y clubes locales que participan en diferentes competiciones. Para el primer programa de este lunes los protagonistas serán los entrenadores del primer equipo de la Unión Estepona Club de Fútbol Rafa Gil y David Rodríguez además del concejal de deportes Alfonso Carabaca Mena.